Yo salí de cero adentro del bloque siendo un periñón y modelo adentro del bote Los vasos llenos de link y corazones rotos Ahora pa' grabar los temas no hay que vender coca Cambiando la location todos los días y con menos amor por esto porque no quedan real Nunca salgo del juego, quieren mi caligrafía Ni gales doy a tu hobby ni mire su biografía El precio sube el triple porque la noche está fría Los cuellos están brillando, dañan la fotografía Yo lo hice porque había gente que menos creía Me vi de un libro, la calle me hizo la biografía Paré con un Formula 1 alante de tu toquía Pa' qué voy a predicar si no es for real Yo salí de cero adentro del bloque siendo un periñón y modelo adentro del bote Los vasos llenos de link y corazones rotos Ahora pa' grabar los temas no hay que vender coca Yo salí de cero adentro del bloque siendo un periñón y modelo adentro del bote Los vasos llenos de link y corazones rotos Ahora pa' grabar los temas no hay que vender coca Por los años ya parezco jodedor Me quiero buscar las fundas con el trapo en español Te bajamos los cristales frente al mall Si me ves prendiendo adentro el bolso es porque estoy en work Todo por la can, todo por mi hija No me canto maldiciones, ángeles conmigo Gano respeto cuando escribo Yo nací, pasé leyendo, ustedes son testigos Yo no testifico aunque acaben conmigo Yo salí de cero adentro del bloque Siendo un periñón, un motelo adentro del bote Los vasos llenos de límites, corazones rotos Ahora pa' grabar los temas, no hay que vender coca Yo salí de cero adentro del bloque Siendo un periñón, un motelo adentro del bote Yo soy lleno de límites, corazones rotos Ahora pa' grabar los temas, no hay que vender coca Yo salí de cero adentro del bloque Siendo un periñón, un motelo adentro del bloc Los vasos llenos de límites, corazones rotos Ahora pa' grabar los temas, no hay que vender coca Más que ha excluido No hay que vender coca No hay que vender coca Gracias por ver el video.